¡Suscríbete al canal! 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 Según el sol Y el siguiente Por el precio Es desgraciado Es desgraciado Es desgraciado Es desgraciado Ay güey Es desgraciado Es desgraciado Es desgraciado Es desgraciado Que vergas voy a la escuela Nomás hacerme pendejo y a pagar dinero Porque a otra cosa no voy güey Al Chile nada más voy y hago un perro desmadre Me sacan de los salones Y vale pura verga Y luego tengo que recorrer puro puto perro valido Para irme a la escuela I'm gonna drive my horse to the old town road I'm gonna drive till I can't go more T-Series Creeper It's your big day Creeper Hey congratulations Congratulations To your corporation Guess you be one sweetest boy You need a billionation Solutions Okay I'ma make you pump like that When I popped up And your girl gave me just a little bit of hot chalk Baby She called me from the North He from the Canada Bank world so low I got nothing else that I can't withdraw So you're a tough guy Like you're really rough guy Just can't get enough guy Just always a puff guy I'm that bad type Make your mama sad type Make your girlfriend mad type Might seduce your dad type My knees stop watching My neck is glossy Make big deposits My gloss is popping You like my hair Gee thanks Just bought it I see it I like it I want it I got it It's my light Moonlight Nigga why you tripping Get your moonlight Tryna look good In the moonlight All these pussy niggas so bad mind It's my light Moonlight Nigga why you tripping Get your moonlight Tryna look good In the moonlight All these pussy niggas so bad mind I'm Don Amio And here is my magic I've already got some magic eggs Now, to the sartén Rogers With them At least P Far whatever I have now Two Three Four Two Four Three Four One Two Half Three ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Razón investiga! ¡Piensa! ¡Mata tu cerebro! ¡Ah! ¡Pero para éxito! ¡De grande vas a servir! ¿Y quién lo decidió? ¡Ay, papi! ¡No me ha dado el tío! ¡Eh! ¡Oh, yo! ¿ more! Y la idea es como trataday ¡Suscríbete! 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 No, 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 no No, no. Pense que yo te había olvidado Estás tan hermosa como un día Pero no quiero la canción Te cantamos bien borrachos Te bailamos bien borrachos Los besamos bien borrachos Las dos ¡Vue vivo aquí! Ya eres pesado Vete ya pesado Vete Es brutal Vete ya pesado Vete ya pesado Quítatela wey Ya es toda wey Hasta la próxima